La Cámara del Número Y el cuadro santo que este año ya no quiere pelear la baja como en los anteriores Va a comenzar de la mejor manera, arranca la moto, prendió la moto Y va a llegar el segundo tanto que lo va a marcar Yamiro Oliva Al minuto 54, miren con rum, prendió la moto, no lo detuvo nadie Picó bien Oliva y acá va a hacer una definición por debajo No más exquisita, nada que hacer el arquero de la Universidad César En el cuadro de Ayacucho Y acá va a llegar el tanto del descuento La va a colocar ahí nomás Leandro Sosa Al minuto 74, tipo naranja de Ayacucho Miren el pase largo, la jugada es de Jovia Marín Y Sosa se va a acomodar bien para marcar, para definir tranquilo nomás Y poner el tanto del descuento Sin embargo la San Martín va a seguir al partido Y aparecerá Piero Vivanco Música Piero Vivanco Gracias.